Y hablando de paz. Tenemos a David Flowers, David Flores, tanatólogo, con temazo todavía relacionado con las mamis de este mes de mayo. En Paz Mental. ¿Cómo? Es como juegos del hambre, ¿no? Los juegos del hambre. Ahí está. David Flores, amigo, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Querida Tava, mi querido Rave, es verdaderamente un verdadero honor estar nuevamente en este programa exitoso. De verdad, como siempre, siempre me siento muy privilegiado de estar con ustedes y con el público de Gilos Puebla. Para mí es un honor. No, querido, el gusto es nuestro. Siempre te lo decimos. Esta es tu casa. Y para nosotros y para todo el auditorio siempre es un placer escucharte. Hoy traes nuevo tema. Por favor, actualízanos. El día de hoy vamos a platicar, mis queridos amigos, acerca de mi madre, mis emociones y mis enfermedades. ¡Fuerte! Recordemos que empezamos, y hace 15 días en la participación anterior, recordarás, mi querido Rave, que estábamos haciendo ciertas herencias transgeneracionales con el nombre, con los acontecimientos que nos pasaban en nuestro árbol genealógico, y hace un momento en la participación anterior, hablaban acerca de las vidas pasadas y por qué se repetían ciertas cosas. Es exactamente lo mismo, pero ahorita lo vamos a hablar en el ámbito de los conflictos. Mi madre, ¿cómo comienza la historia de un ser humano? A partir de que somos concebidos. No es a partir de que naces. Yo nací un 11 de agosto. No. Es a partir de que fuimos concebidos en el momento en que se unen los gametos, las células, el esperma y el óvulo. Y entonces es cuando comienza tu historia. En ese momento es como comienzan a recibir el, digamos, el feto. Toda la información, tanto de cuatro generaciones arriba en nuestro árbol genealógico, y eso es lo que vamos a repercutir en nuestra vida futura. Por eso hemos dicho que repetimos diferentes enfermedades, diferentes acontecimientos, diferentes eventos que a nosotros llega y dice pero es que esto es brujería, esto es magia, esto es chamanería. No, al final del día es matemática y vamos, ¿qué podemos decir? Descubriendo en nuestro clan, es decir, en nuestro árbol genealógico, que nada es casualidad y que el plan es perfecto. Entonces, nuestra madre es la que nos da el ámbito del merecimiento. Vuelvo a repetir, nuestra madre es la que nos inculca lo que es la programación del merecimiento. Si mi madre estuvo presente, pero fue disfuncional, es decir, que me hubiera gustado que yo hubiera sido de otra forma, entonces es muy probable que exista una herida de rechazo o una herida de injusticia. Por lo tanto, yo vengo con la programación que voy a buscar a personas que traten de yo agradar a esa persona y entonces también a veces en el embarazo, en este momento cuando no tenemos dinero, dice la persona o cuando está en el embarazo y la mami empieza a escasear o tiene algún problema, es entonces como esa información también es dada al feto y repetimos las historias y las vidas de nuestro clan. Y esto lo hemos platicado también, mi querida Tami, que es la homosexualidad en el cerebro, porque entre la semana 8 y la semana 12 tiene mucho que ver en el término de la testosterona que la madre inyecta al feto, pero cuando aparece el cortisol hace que la testosterona no haga la chamba que tiene que ser y entonces esa es una de las razones por las cuales el niño nace homosexual, entre tanto que también viene por el término genético. Pero bueno, ese es otro tema, pero vuelvo a repetir, la madre nos inyecta desde la gestación, no desde que nacemos, entonces empieza también nuestra historia a repetirse. ¿Cuáles son las enfermedades que nos puede dar o nos puede generar una madre? Las enfermedades de desvalorización, las enfermedades de la sangre, una leucemia, una VIH, una artritis o una pérdida muy grande en nuestros órganos sexuales, ya sea un cáncer cérvico-uterino, un cáncer de mama o un cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque eso es la desvalorización y por eso se dice comúnmente. ¿Por qué esto tú me lo puedes decir, David, a un niño de, bueno, un adolescente de 14, 15, 16 años, pero a un niño de 5, 6 o 7, se está comprobando en esta teoría de que antes de los 14 años, si tu hijo se enferma, en realidad el hijo no es el que se está enfermando. En realidad son los conflictos que la madre tiene y es entonces como el hijo se está enfermando. ¿Por qué mi hijo llora mucho de bebé? Ah, porque yo en el embarazo le di el conflicto de que soy muy nerviosa, dice la madre y se le está diciendo. ¿Por qué mi hijo tiene ciertas alergias cuando tiene 6, 7 años? Ah, porque la madre entonces es la que le está inyectando. Recordemos, mis queridos amigos, que los pequeños son unas esponjas y que están absorbiendo todo. Cuando llegan conmigo a terapia y me dicen, ¿les puedes dar una terapia a mi hijo que tiene 8, 9 años? Le dije, no, a ellos no les tengo que dar terapia porque él no necesita o ella, la pequeñita, no necesita terapia. La que necesita terapia eres tú porque él es, ellos, tú eres la que le estás inyectando todo lo que es de conocimiento. Se fijan, mis queridos amigos, como nada es casualidad. Entonces necesitamos investigar cómo es la situación, por qué mi madre ha sido de esta manera. ¿Qué podemos hacer? Nada está perdido. Podemos constelarlos, lo decíamos en la participación pasada, le decíamos a RAP porque el RAP tenía el nombre de sus abuelos y le dije que yo también tenía el nombre de mi abuelo, de mi abuelo materno. Entonces el momento en que nos constelamos, es decir, rompemos las lealtades sistémicas, es entonces como no se repite al 100% esa vida, pero sí a lo mejor viviremos un poquito de esos acontecimientos, pero no se repite la vida porque entonces empezamos a ver que mi madre me empezó a inyectar, me empezó a programar, me empezó a dar mis enfermedades, mis emociones y todo aún hasta la pareja que tengo, hasta la pareja que estoy buscando, hasta la pareja que por qué me maltrata, porque al final del día en mi clan mi madre tuvo arriba un abuelo, un bisabuelo que maltrataba a mi bisabuela o maltrataba a mi abuela y entonces mi madre me da la información para que yo repita la vida que generaciones arriba viví, queridos amigos. Cierto, eso, mira te hace una cosa ahorita mi querido David, ya que hablabas de las constelaciones también, acerca de este tema de mamás y es bien cierto, o sea, yo como me acuerdo y se me quedó muy grado una vez que constelé y a ver, el constelador no sabía nada acerca de mi vida, ¿sabes? Y me salieron cosas precisamente de las mujeres de como mi linaje, o sea, de mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, ¿sabes? O sea que, no, 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 yo me quedé impresionada y exacto, los patrones, o sea, ese tema que es como sistémico, ¿no? Está muy, muy fuerte. ¿Qué se puede hacer con esto? Sí, para cambiarlo, ¿no? Que no estés como condenado a repetir. O sea, ¿existe para empezar una manera de modificarlo? Sí, sí, y lo volvemos a repetir y también está dando la razón en este momento acerca de las constelaciones. Es un trabajo que se hace sistémico para honrar a tus ancestros y también honrarte a ti y a tu cuerpo. Porque déjenme decirle también, mis queridos amigos, que entonces también lo vamos a repetir generaciones abajo. Es entonces cómo a veces las personalidades nos van a dar. Si me caso, y se habla en tanatodinamia, que si me caso con cierta persona que tiene cierto perfil o cierta personalidad, mi tercer hijo va a morir antes de los 30 años. Pero eso ya es un trabajo debidamente, vas entrando poco a poco, poco a vertigo. Tampoco voy a decir los perfiles en público porque ahorita se me van a rasgar las vestiduras, se me van a querer a ventar a la toyaga ahorita. No, es un trabajo sistémico que se tiene que hacer, pero sí se puede constelar. Nada está perdido. Se dice que el destino está marcado, relativamente sí, pero ¿podemos cambiar el destino? Sí, la respuesta es sí, no al 100%, pero sí podemos hacer que si yo voy a morir de una enfermedad antes de los 30 años, el constelarme va a hacer a que, pongo un ejemplo, a que a lo mejor una enfermedad muy delicada se manifieste, pero no voy a morir, ¿te fijas? Porque entonces se contraparteó el tiempo y entonces es un nuevo contrato y el sistema Juego Vida, cuando te empieza a leer, ya te lee diferente. Entonces, constelar, entonces puedo decir, mi madre, mis enfermedades y mis emociones, todo tiene que ver porque ella nos da el ámbito del merecimiento, merece ser feliz. Entonces, cuando tú sientas que no mereces ser feliz, inmediatamente voltea a ver a tu madre, ¿qué fue lo que te hizo para que tú sintieras que no eres feliz, queridos amigos? No, 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 ya, Ravelo ya se quedó reflexionando. Es que, oye, qué importante, no, y ahí te va también, qué importante y qué responsabilidad, y lo decíamos también en el especial de las madres, ¿no? Antier, o sea, qué responsabilidad tenemos como mamás en la vida de nuestros hijos y como dices, en los primeros años, ¿no? Porque una vez que ya es adulto, ya lo que no hiciste, o hiciste ya, ¿no? Pero qué responsabilidad tan fuerte de poder crear precisamente, sobre todo, un ser humano feliz, porque eso es lo más importante, ¿no? Si sin traumas, sin cargos de nada, o sea, sin cosas que les dejamos. Sí, emocionalmente. Emocionalmente. Independiente, ¿no? Claro. Creo que también es algo que lamentablemente no se trabaja. Y lo hemos platicado, querido David, con muchos colaboradores, justamente en estos últimos días, y todos coincidimos en lo mismo. Es impresionante la responsabilidad, es impresionante todo desde, la responsabilidad que hay desde la gestación, que es lo que estabas diciendo. No, yo eso no lo sabía. O sea, llevamos tanta cosa adentro. No, claro. Y que a veces, pues, ahí lo sembraron y ni nos dimos cuenta. Sí. Y vuelvo a repetir, por eso los niños manifiestan las enfermedades, porque nosotros, como padres, le dimos la información. ¿Y por qué a la madre? ¿Por qué más a la madre? 1,344 genes tiene el cromosoma X. Y nuestro pichurriento cromosoma Y solamente tiene 42 genes. Entonces, fíjate la diferencia que somos una especie en peligro de extinción. Por eso están haciendo más mujeres que hombres. Precisamente porque el cromosoma Y, al final del día, digo, no va a pasar esto ahorita, en la evolución van a nacer más mujeres que hombres. Pero entonces, ¿por qué es la madre? Porque la madre es la que inyecta precisamente la mayoría de la información para que las enfermedades se manifiesten. Entonces, queridos amigos, querido, querido público, cuando tu pequeño se enferme, no veas inmediatamente que el niño tiene el problema. Aquí tienes que voltear a verte a ti mismo, porque tú antes de los 14 años le diste la información que tú viviste en el embarazo y en tu árbol genealógico y entonces sí se pueden cambiar las cosas porque nada está perdido, queridos amigos. ¡Sos un crack! ¡Sos un crack! Querido, te mandamos un beso y un abrazo con muchísimo cariño. Nos vemos en la próxima. Y qué gustazo, amigo, como siempre, de todo corazón agradecidísimo. Cuídate mucho. Gracias, David Flores. Besote, estanatólogo. Búsquenlo ahí en sus redes sociales. Y de verdad que... No, es que de verdad te dejan reflexionando mucho y que como mamás positivos tenemos un paquetote, como papás también, por supuesto, un paquetote de criar, yo siempre he dicho, lo más importante, niños felices. Más que cualquier otra cosa. Es lo más importante. Niños felices. Es correcto. ¡Oh, sí! ¡Bueno!